Voy a decir, Lagarto, ¿en qué se parece una mujer a la ciudad de Córdoba? Una mujer a la ciudad de Córdoba, sí. Bueno, belladista. Ah, muy bien. La cara. Sí. Los cocos. Sí. Vaya hermoso. Sí. Y sal si puede. Y luego, esos días, te lo tenía que decir. Bueno, este es un viajito que ofrece una playa nudista, Lagarto. Pero el viajito miraba de acá para allá. Claro. Él no era, no, o sea. Pero un día le llamó la atención, él quería entrar a la playa nudista. Él quería entrar. Quería entrar. Pero hay una puerta para adentrar. No, no, vaquita, no, te lo juro que no. Y no se habla de ese tipo, le preguntan de la puerta, ¿cómo tengo que hacer mi hijo yo para adentrar? Es muy simple, tío. De vista hace, tiene que pagar 500 pesos por día. Sí. Y si le ha visto, pues, te inquieto, que te va a la bollenta. Pagó y entró. Pagó los 500 pesos y se puso en bolo el viejo. Sí. Y entró a la playa nudista. El viajito paradito, quietito, así, veía todo, así. Pasa una morocha hermosa, divina. Y el viejo tuvo una erección, Lagarto. No me digas. Y la amiga se pegó en la vuelta. Sí. Y le dice, usted me estuvo llamando. No, mi hija, yo no he hablado. No, no, usted no sabe cómo es acá en la playa. Ah, claro. Acá en el momento de la erección, yo... Ah, claro. El viejito chocho. Sí. Hubo una contentura. O sea, tuvo relación con la chica. Está bien, le fue bien, sí, sí. Le fue muy bien. Al otro día, dijo, a él le gustó, viste. Pagó los 500. Y ya venía en bolo el viejo. Yo no sé de verdad. Ya venía en bolo el viejo. Sí. No, no, no. Pagó los 500 y entra. El viejito paga, güey. Se le escapa un pedito al viejo. Sí. Venía un negro lagarto y le dice, ¿me llamó? Ay, no. Le dice, no. No hace chiqui. No, lagarto, no. No hace chiqui, lagarto. No, no. Sí, sí. No, dice el negrito, yo no le llamo. Y dice, no, no, usted sabe cómo es acá. Acá que pide pedito, güey. Y lo gaza a un viejito. Muy bien, como la grima de ese viejo. Se le sale el amor de los ojos para... Ya fue. Ya el viejo se mandó un buen amigo. Se fue el viejo, se fue. Sí, maldita. Y lo paga en la puerta. ¿Para qué se va, güey? No, hijo, no le conviene, dice. A mí se me paró la década de tres meses. Pero me lo sacó un pedo. No, no, no. No, no, no. Hasta mañana. Gracias. Chao, chao.